Bueno, entre Avelgate hemos optado para mejorar nuestras oficinas y realizar una gran inversión en ellas por varios motivos. Obviamente los principales serían que desde que yo trabajo aquí al menos se ha optado para invertir siempre en la prevención de riesgos. Esto conlleva una mejora en la productividad, tiene el absentismo del trabajador y entre otras. También es importante destacar que hemos mejorado la imagen, sobre todo, tanto desde fuera como desde dentro de la empresa. Y frente al enorme crecimiento que hemos tenido ha sido muy importante ya que metiendo gente constantemente esto se estaba descontrolando. Nuestras estrategias como arquitectos empiezan primero observando un poco cómo funciona el espacio, qué es lo que está funcionando y dónde podemos colocar lo nuevo que nos piden. Los tiempos de ejecución eran por las tardes cuando se cerraba la oficina y podíamos empezar a trabajar. Era bastante complejo en un comienzo porque nos encontramos de pronto con un espacio dividido en tres salas, separados en el espacio, están uno en planta baja y las dos salas siguientes están en planta alta también separadas por un porche y dentro de esas salas había algunas estructuras que se repetían, pero por ejemplo faltaban espacios de reunión abiertos. Entonces había que organizar un poco el espacio, necesitaba un poco más de ser más diáfana, de estar un poco más organizada visualmente para que no hubiera tantos obstáculos, no tenía muchos obstáculos visuales también. Una de las primeras estrategias fue la unificación de criterios. Nos encontrábamos que quizás una de las salas de planta alta era la que estaba un poco más neutra y era por la que nosotros queríamos tirar, era hacia donde queríamos apuntar, a generar unos espacios contenedores de las actividades un poco más neutros en cuanto a colores, pero también darles un punto cálido, podíamos dar a cada espacio de la empresa una característica. Entonces dijimos, bueno, si la cocina, que es un lugar central neurálgico, va a estar en planta baja, vamos a hacer que las otras dos salas también tengan algo importante, por las que la gente tenga que moverse de una sala a la otra. Y en planta alta, en una de las salas vamos a hacer una zona recreativa o más de chill out, más relajada, y en la otra que tenga las dos salas de reuniones más importantes. Se trató de buscar una concepción un poco más artesanal, un poco en contraposición a toda la tecnología que teníamos. En estas oficinas tecnológicas donde hay tantos ordenadores y tantas máquinas y tantos escritorios, a veces los espacios se suelen enfriar mucho. Algo que quisimos hacer fue decir, bueno, vamos a meter la madera, pero al natural. Para poder establecer el contraste entre aquellos elementos que ya nos encontramos siempre en el mercado, que son ya elementos prefabricados y listos para armar, en contradicción a una obra un poco más artesanal y que darle ese toque. Cuando se hace una reforma de un espacio empresarial, siempre se intenta que la marca quede destacada. Algo que creíamos era que si el color corporativo es el azul, el azul no podía aparecer por todo. Tenía que aparecer un poco contrastado con algo más neutro. Por eso elegimos el gris. Muy importante para nosotros era la de la unificación de los escritorios. La parte metálica del escritorio permite colocar imanes, pines, pegar notas. Y era un poco eso, crear un espacio que si bien hay una rigidez porque hay una estructura de los puestos de trabajo, tenga una flexibilidad. La decisión de poner plantas también es un poco arriesgada a veces porque la climatización de las oficinas muchas veces no le juega a favor a las plantas. Pero confiamos en el cariño que la gente le pone al cuidado de las plantas. Y en casi todos los casos que hemos puesto plantas en oficinas, las plantas han salido adelante, se han adaptado bien, la gente las ha cuidado y han crecido muchísimo. Bueno, las reformas nuevas que hemos hecho en la oficina parecen bastante correctas por el tema de que las salas en sí mismas pueden ser muy polivalentes, ya que en salas que antiguamente solo se usaban para almacenar lo que es material informático y material de la empresa, se utilizan para reuniones y demás. Dado que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo trabajando, creo que es de vital importancia que las oficinas como mínimo nos ofrezcan una imagen sobria y ordenada y que nos proporcionen la comodidad necesaria para estar aquí trabajando y desempeñando nuestras labores.